Así, a la track, el victor del poder. Uno, dos, tres. Seguramos la selva por las luces de la educación. Demorando a los ventos de la selva, el glorioso pector y color. Se ha molido el sabio poeta, que su nombre es un gran santo Dios. Y juremos la triste existencia, sin verdad de vivir con honor. Muchachos de José María y el cumbre, cantemos con el perdón y su perdón. Que digno de la nueva juventud es, que digno de él, que has hecho canción. ¡Viva el hombre! ¡Viva!